No sé por qué la vida me trata indiferente No sé por qué no encuentro un amor de verdad Será que en este mundo llevo marcado el sino De seguir el camino de la fatalidad Cuántas horas me paso mirando a la distancia Pensando en miles cosas que causan mi sufrir Yo sé que nadie puede comprender lo que siento Yo sé que nadie puede descifrar mi dolor Mis palabras se pierden con el rumor del viento Y mi esperanza muere como se muere el sol Cuántas horas me paso mirando a la distancia Pensando en miles cosas que causan mi sufrir Yo sé que nadie puede comprender lo que siento Yo sé que nadie puede descifrar mi dolor Mis palabras se pierden con el rumor del viento Y mi esperanza muere como se muere el sol Y mi esperanza muere como se muere el sol Y mi esperanza muere como se muere el sol Muchas gracias por ver el amor Y me dice que nadie puede creer lo que siento